¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué te denominas estilo? ¿Cantante de boleros, de romántica, balada? Mira, lo que más hago es jazz. Hago mucho jazz en hoteles, en restaurantes, donde es más tranquilito, ¿cachai? Es mi estilo favorito, pero esto lo disfruto también. Por más que lo pienso, en una sola razón, para salir a sentir conmigo, dice... Oye, ¿tú alguna vez has participado en algún programa de Casa Talento o programa de doble en televisión? No. Tengo ahí como un algo con eso. Siento que es una tribuna muy bonita. Pero, muy artísticamente hablando, quiero hacer mi carrera muy pronto con mi música. Entonces, no quiero que se me asocie tanto a otro artista. ¿Cuántas veces has estado acá en Linares? Pucha, he estado varias veces, ¿ah? Linares es un lugar muy lindo. Siempre me ha acogido bien. La gente es bacala. Las mujeres son espectaculares, viejo. Borra eso hoy, pues. El equipo de Capital. Un 7, compadre. Así que, nada que decir. Hablando del equipo de Capital, por favor. Luchito, el más capo. No, es que el capo está acá. No, no. Pero tú eres el más capo. Pero, no lo podemos decir eso en cabrón. Hasta luego. ¡Gracias!